Arriba mi manco, arriba que ha comenzado el rodeo Y la fiesta en la enramada está en su amable apogeo Apure mi manco, apure que ya empezó la corrida Y en todos los corazones palpita loca la vida Ay, 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 ay No le apropes que aporar, guacha, 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 dale nomás Ay, 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 ay Hacerle punta al champión, toro, 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 buena patrón Aro, 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 dijo doña Pancha de Caro Cuando me canto me paro y se va la otita ¡Viva la fiesta linda! ¡Aro, ahí se va la otita nomás! Cuentan con la fiesta linda que es el rodeo que encierra El sentimiento del guaso que vive amando a su tierra Allí campea el coraje, el amor, la uña, la dura En comunión de virtud es la tradición que perdura Ay, 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 ay ¡Gracias!